No No, mira, tú coge y de aquí, nada, hasta que los pulvores te den, por debajo, arrasando el suelo, dale, dale, eso ya, dale, hasta que los pulvores te den. Como se ve bacano, mira como se ve bacano para allá, ven. Daniela que al calce, parate aquí, mira, volteate, te gusta si te volteas, así. Véjale, voy a salvar la chuta. ¿Qué chata? Mira, me lo pierdo la chuta. ¡Oh, no, no, no! No, 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 no. Ok amor, mira como te decía Trata de entrar con fuerza Trata y te pegas de las piedras Para que no te saque el agua Porque el agua te va a sacar Entonces trata de pegarte las piedras para poder entrar más a la caverna Dale Se te encalambró un brazo Ahí voy Trata de agarrarte las piedras Para poder bajar Como si estuvieras escalando Bájate Si vas a tratar de irte pegada como de la caverna Cuidado con el otro lado de la pared Porque después te regasen la cabeza Dale Voy detrás de ti Y llegaste a pararte Para agarrarte Vamos a tratar otra vez Vamos a tratar otra vez Vamos a tratar otra vez Pero es que uno puede ver Uno puede ver la presión En las plantitas La presión como va para arriba Vamos a tratar otra vez 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 Te voy a ayudar Te voy a ayudar a acercarte a la cosa ¿Qué pasa? Te voy a ayudar a acercarte a la caverna No, amor, espera, te voy a ayudar Voy a parar en la mitad de las dos, espérate Ya estoy parado, en la mitad de las dos cavernas En las de las dos paredes ¡Hasta la por! ¿Sabes también con qué? ¿Con las paticas esas? A ver, no entraba, claro. Entré bastante. Vamos para lo de las canadas claras. La próxima vez, ¿sabes quién? Lo que va a venir es con un flotador. Con un flotador. Para que ya venga y se meta. Lo veo. Sí está rojo. Vamos a tratar de entrar otra vez. Acércate. Acércate de mí. Esta vez entré bastante. Vamos a tratar de entrar más. Aquí estuviera muerto de miedo. ¡Ay no entramos ya! ¡No entramos ya! Está demasiado profunda. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Sí. ¡Ven! ¡Ven! Ahora métete así. ¡Ven! 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 ¡Ay! 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 ¡Que están bien! ¡Que están bien! ¡Uuu! 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 ¡Vamos por allá entonces! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!